¡La suerte! ¡La suerte! ¡La suerte deseando empezar la carrera! ¡Todo preparado para el comienzo! ¡A supuesto! ¡Lóbulos! ¡El comienzo del primer paso de salida! ¡Decima quinta edición de la media maratón Minas de la Fuente! ¡21 kilómetros 95 metros! salida a las 10 y media de la parte de España y tiempo estimado de llegar a los primeros corredores entre las 11 y media y las 12.